Hola Carlos hermosa de mi vida de mi abarra Hoy Tú te estarás preguntando ¿Qué va a hacer la Adriana? Y es obvio baby Porque Hoy vamos a un episodio de Adriana la cocinera sin mandil Para poder enseñar estas cobronjas Y te voy San Pedro Vaya baby Hoy yo te voy a contar De qué se trata de esta experiencia Esta experiencia que tú vas a consumir En este momento Y se trata Yo pienso que estoy chiquita Es que me voy a vivir A ver Entonces esta experiencia se trata de que yo te voy a cocinar Un brownie Te voy a dar la receta de un brownie salvable Mientras Yo hago esta cocinada La Kenia me va a estar preguntando Me va a estar haciendo preguntas Incómodas Que seguramente tú ya las has pasado en algún momento de la vida Y que yo sé que Que te vas a poner tan nervioso tanto como yo Así que Me las voy a picar de youtuber Si te llega a gustar este video Dale like, suscribite, activa la campanita Y comentar Así que Si te vas a dar la campanita Comenzamos Baby, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Voy a hacer un pequeño paréntesis Y yo vi esta receta en tiktok De una nutricionista Que se llama La Nutri de tiktok Algo así Bueno, te lo voy a dejar por aquí Porque la verdad es que Pues si lo agarré de ella Y que penita, vea Que yo esté copiando la idea Vale, ¿qué vamos a necesitar? Dos platanoides Cocoa Avena Chocolate chips Almendras Esplenda Y coco ¿Y qué más? Vamos a necesitar Tacitas medidoras Las cucharas yo las saqué por planta Pero la verdad es que no las necesitas Te vas a necesitar este volado ¿Cómo se dice esto? Un bol Un bol ¿Pero de qué? De aluminio ¡Ay, de lo que sea! ¡Un bol de aluminio! De lo que sea Y de ahí esto Esto Y un Pilex Con el pinta Con el esmalte Cuando mi señora madre Presta el Pilex Lo manda Ya ¿Cómo dice? Firmado Firmado Para que vuelva a casa Porque si no En la caja de los familiares Se lo mueveía Va Pues antes se lo mueveía Entonces Ah, cabe recalcar baby Que nada de esto es sponsor Yo quiero hacer algo diferente En mi canal Algo que a ti te guste Que te llene Que puedas comer saludablemente Y ponerte Ok Comenzamos Pedí atención Porque yo no te voy a volver a repetir Necesitas Una taza De avena Y la metes A la licuadora No lo jodes En ese momento Sel sintió El verdadero terror Uy, la he quemado Uy, móvela La verdad es que Estoy acostumbrada A ese olor quemado Cuando ya tienes tu avena No, mira Y es que ahora vamos a empezar Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar callada ahorita Ustedes tienen que poner atención Porque yo voy a estar contando El tiempo Las preguntas Yo voy a estar contestando Las preguntas Vale, vamos con la primera pregunta ¿Qué harías si estás con tus suegros En la sala viendo una peli Y se te sale un ventoso? Con paquete No, yo no sé Yo no sé Yo creo que le haría así Y no me puedo ir Of course Porque si el caso fuera Yo me fuera Yo le fuera Al baño No, no sé qué haría Yo te juro que yo creo Que solo un puto El fundido ya Y ahí me voy Así que el estomago es de No me estés imaginando Que me estoy cagando Por favor Tengo que usar el baño No preguntes Muchas gracias No quiero que te imagines Aladriana en esas escenas Vos pensé en el brownie Vale Después de haber molido La avena Oh, oh Ajá Después de haber molido La avena Vos lo que tenés que hacer Es machacar el plátano Estás en un momento romántico Y el niño que te gusta Tiene un gran mojo ¿Cómo le dirías Que se lo quite? Pape, espéreme Pausa Esto aplica Cuando vos vas empezando La relación Va Que le dirías Mira Tiene un moquito O le dirías No, mira Tengo un moco Porque es posible Tu crush de toda la vida Te habla Y te hace caso Pero en las de ahí Te das cuenta Que lo que tiene de guapo Lo tiene de jebiondo ¿Cómo le harías O le dirías Para que mejore Su aspecto O olor Bucal Bucal Va Estamos a punto De darnos el beso Primero Segunda vez Me desenamoro Yo te juro Que lo agosteo O sea Yo Bye Va Pero si el hombre Me gusta demasiado Y de verdad No me puedo desenamorar Yo le diría En la primera Le diría No le diría nada Pero en la segunda Iría a comprar Como paquetes de chicles Y nomás me suba Pero le digo ¿Qué eres? Esa es la forma Mira Si te ha pasado alguna De estas Yo te pido Que por favor Me contes Pero a ver Entonces yo le diría ¿Qué eres? Y ya Él por obligación Se tiene que Si 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 Pero es que Fíjate que yo Hay un pequeño problema Que le diré antes Y es que El plátano Está muy duro Miren Denme pausa A que yo triture esto Y regresamos Una Tecnidad Más tarde Una vez Ya se te hayan cansado Los brazos De triturar plátano Porque Era más maduro Pasas a A batir Tres hueví Tres hueví Tres hueví Tres huevitos No pide Hijo Huevo Aquí no pasa nada Tu chef Adriana Tu chef Y con este mismo El orden de los factores Materia Producto No importa Yo con esto No tuvo nada que ver Una cosa con otra Pero No importa Yo sé que tú me entendiste Siguiente pregunta ¿Vas a comer pupusas En algún lugar? Al terminar de comer Tostaditas De chicharra Y revueltas Ajá Al terminar de comer Te das cuenta Que tu novio De un mes de andar Tiene un frijol en el diente ¿Cómo le decís que se lo quita? Ah no yo le diría Mira Sinceramente Me encantas Pero tienes un frijol en el diente Ah no 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 ¿Sabes cómo le diría? Le diría Mira Porque yo siempre hago eso Mira Te va en el diente Y yo espero que su pregunta Sea Y yo tengo algo en el diente Porque si no niña Va a andar el frijolazo Todo el día O si no le voy a decir Mira mi bolsito Fíjate que ya Yo quería que tú pelaras los dientes Pero como no lo hiciste Te voy a decir Tienes un frijol en el diente Punto Directa Directa Uno tiene que aprender a ser directo Hombre Ve a ver Eso como le va a decir Al hombre Que tiene algo en el diente Le tiene perita a la cámara Ajá Ahora Vamos Ay falta el Falta la cocoa Luego de A ver Ah va Entonces como aquí Todo es con reglas Y con guión Luego de haber Batido los huevos Le agregas la cocoa Es que mira A mi no me gustan Hacer las cosas En el orden que me dicen Ay que miedo Yo me voy Yo hago las cosas Como a mi se me da la ganada Un cuartini Tan poquito Copeteadito Eso va con copet Señores televidentes Que he hecho un gran Ahora le tienes que poner La cocoa a la vena Porque no creo que sea ciego Amor Pero la genia quiere que le vaya Enciendo todo No me tampoco Va Miren Ahora voy a mezclar todo Y ya puedes pasar La siguiente pregunta también Llegas a la casa de tu novio Y se viene la lluvia Por tanto Por tanto no podrán salir Y deciden quedarse A ver Netflix En casa Pero vos tomaste La mala decisión De llevarte los zapatos Que hacen que te apesten Las patas ¿Qué haces? Olor a queso Va bien Va bien Y lo que hago es Me quito la guina Me voy al baño Y yo Mira mi amor Me estoy orinando Ya no aguanto Y bueno Él no se va a dar cuenta Voy a zampar una pata Así en el En el lavamanos Me la voy a lavar Voy a encender el chorro Vean No puedo encender la regadera Porque si no el hombre Va a decir Y esta mujer que orina En la ducha ¿Va? Tampoco Entonces me lo lavo Y de ahí a puro papel higiénico Dijo A secarme a puro papel higiénico Que me queden las patas Y Y de ahí se acabó El problema va a ser Que el zapato Se le salve el olor a queso No Ahí sí Ya lo sé No Va Si hay glade en el baño Yo le dejo ir el glade O el doble El desodorante del hombre A mí A mí Yo te lo he probado Entonces yo quiero que ustedes me digan En la que más les interesa ¿Qué es lo que haría? Pues si les ha pasado Va Entonces ahora vamos a integrar Todos los ingredientes De nuestro Saludable Y que yo me voy a ir a puro Menedor O sea Ellos quieren que mezcle con esto Esto No Te pelas Va Uy ya que rico huele este doblado Kenia ¿Qué harías vos? Si fuera El ejemplo que me acabas de dar De las patas Del olor a queso A queso ¿A cuál queso? ¿Qué queso? A muchis ¿Qué harías? A la verdad no le pregunto Porque la mujer no habló No creo que haría lo mismo ¿Meterías la pata en el cinc? Sí, te lo juro No hay manera No hay manera que yo permita Que ese boyfriend me huela En la peste A la hiposis Algo natural No, pero no hay manera Que verguen No, no hay manera No hay manera que pase O sea, en estos casos La recomendación es que andemos Whiteies Así tú ahí estás húmedas O algo Pero si no es el escenario Fíjate que yo iba a consorear Ahorita una marca Donde yo compro mis whiteies pequeñas La verdad es que no, niña Cuatro, sí, no hay La verdad es que uno La gente se puede aprovechar Uno en vez de cuando Usted ¿Por qué me ves así? Usted va a mezclar Y mezclar Y mezclar Y mezclar Digo yo, vea Yo no di la nutri de TikTok Cuanto lo hacía Pero yo Vamos a ver si pasa la prueba Pues Porque si no Miren Yo les quiero decir algo Si ustedes quieren conocer A la genia Yo necesito Que me digan Si quieren que sea El siguiente video Es mi mejor amiga Pues soy súper penosa Para la cámara Para la cámara Ah no, te calmás Te calmás Te calmás ¿Sabes qué sería chivo? Hacer un 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 video de YouTube Con vos y Maiki No, es que no rompemos En serio Usted rebata Un solave Ahora le vamos a poner Yo le voy a hacer el tanteo Mira amor Yo tampoco le puedo dar la información de todo Porque a mí la nutri de TikTok No me dio la información completa O sea, yo no vi que ella le echara azúcar Vea Entonces yo lo que le voy a poner Es unos tres sobrecitos de esplenda No, yo siento que es mucho Pícate de leche Sí, tos Y se marchó Oh Ay, no hay que quede esa Se va a hormillar Yo siento que va a quedar muy dulce Y no me lo voy a comer Porque Los que me conocen saben que a mí no me gusta lo dulce A mí me gusta lo ácido Lo salado Vaya, ahora mezcla Bebí a regreso Una vez Tú ya hayas Tú ya Ya Tú hayas Tú hayas Porque yo voy a dejar padureña Tú hayas Hecho tu mezcla Y hayas Limpiado Tu área de trabajo Vamos a pasar A vertir la mezcla Y vamos a ocupar Papel encerado Papel encerado Siguiente pregunta Tu novia te echa el brazo Y te das cuenta Que le apesta la axila ¿Cómo haces para no hacerlo sentir mal Y dar safe O decirle? Yo le diría No, espérate Que me tengo que concentrar Y mira esto Con que hereditú Va Uy Vale Vamos a parar ahorita ¿Y a dónde me queda el olor? En el hombro En el hombro ¿Y a dónde estamos? ¿En cualquier lugar? ¿Entonces el brazo? Con Carlos no me puede pasar eso Porque pues, o sea Yo estoy aquí Y a él Obvio que no le pasa eso Y a él no le pasa eso Bebé ¿Por qué lo ocupa? Reacciona todo perfecto No mentiras Si te muero Espérate Porque andas hablando Que a mi no me está la axila Vale Entonces que le diría yo No, yo me vuelo Yo le diría Mira amor Fíjate que en el ambiente Hay un olor a cebollín ¿A dónde se acusen? ¡Wey! Yo le diría así Y después yo Es que yo soy directa O sea Esa soy yo Y yo le Le olería la axila O sea No importa Los días que tengas Vos Es que a mi me da igual Es que yo así soy Entonces yo vengo Le subo el ala Y Y caigo Ah Entonces caigo Y le digo Mira Mira amorcito Fíjate que El olor a cebollín Proviene de allí Haceme el favor Y andas a la axila Le voy a decir Que con el mascot Así Con el mascot La cocina Y yo cocinarlo Y basta No No Eso ya es Se cochino Pero mira Huele A rexonar Tú tienes Que después de 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 seriarte Ciertas partes del cuerpo Tú tienes que agarrar jabón Este es el jabón de cocina Que quita grasa Que quita todo Paleta Dame paleta Mira Esto está sucio Eso no me vale De verdad Vamos a comer polvo Las tres Las cuatro Las cinco Pero Pero Todos en la cama O todos en el piso Sí Vaya baby Hoy si a lo que vamos Mira Si vos crees que Yo te digo Que no Que no me gusta cocinar Pero a mi Si me hacen cocinar En la En la university Mira Hice un lomito Los que me siguen En Instagram En Instagram Desde ese tiempo Saben de que estoy hablando yo Tienes un lomito Y la última pregunta Y la última pregunta Lo menos importante Te dejo un gran retorcijón Pero estás en la casa Pero estás en la casa de tus suegros Hasta que se vuelva a meter El willy Pues va Opción C Te pones Te pones a pelear Y te vas No mira Yo estoy consciente Que uno puede pelear Todos los días de la vida Menos el día Del cumpleaños De la mujer O de la mujer Entonces ni modo Otra vez Vale niña La moraleja es Que seas sincero Que seas sincero Que no te dé pena Que enjuteje el willy Que le digas que tiene el moco Que le apesta la axila Que tiene algo en el diente O sea Ah no te calmas Si ese mosquito Se hubiera ido En mi mezcla Va pero bueno Como estábamos diciendo Porque yo tengo ADD Es que seas sincero Porque yo creo que a vos Te gustaría Aunque te dé pena Que hicieran lo mismo con vos Y espérate Que ahorita vamos a poner Esto a cocinar Estas son chispitas De chocolate negro Y después tú Vas a Te voy a dar el ok Si me quedó rico Si me quedó fello Si hay que estar probando A cada rato Y pues nada Ahí te voy a dejar la info De cuánto le puse al Al horno Porque la verdad Es que mi horno Es del tiempo de De Matusalengo ¿Quién es Matusalengo? Y ahora Le vamos a poner Mira que sabroso No mira Tiene buena cara Sinceramente Pero la verdad Es que no sé Yo le voy a poner Porque me encanta Alja Mientras tu espadas Le vamos a poner Hasta donde no Esperate que le faltó Una bit Brownie saludable Vamos a ver Cómo queda Esto va para el video O sea aquí Todos tus televidentes Te van a ver Que me traje Sí hombre Ay no No le dan caso Ella es loca Va mira baby Yo te voy a decir algo Para encender Este Este Horno Del año de la cuca Vos tenés que Agarrar un papel diario Irte hasta abajo Agacharte Y esperar A que encienda la llama Entonces yo esas cosas Yo no te las puedo enseñar Pero esto ya está Puesto Precalentando Precalentando Para que tú puedas disfrutar De este delicioso Brownie ¿Queda claro? Muchas gracias Cordy linda Mira fíjate que yo Le agregué el poco Porque En mi cabeza diminuta Pensaba que era después Pero no Es para que el poco quede Todo está listo Dios Al Con cuidado bebé Con cuidado A mí no me van a andar Echando los bufos Que se quemaron después Es que si no es por hacer un video Si no hago un video Para ustedes No hago las cosas A mí me da huevo cocinar Vos Tampoco Pero ya hay Hay muchas cosas Que las hago por ti Mi amor Chao Chao Y lo puse A 180 Centígrados Porque centígrados Y Fahrenheit Que no lo conocemos En el ciencias Ahí en el colegio Total aquí Centígrados No grados Lo mismo De ese Que no puedo hacer Vale Ah Bueno Vale baby Esto está Que la casa Tiene un aroma Delicioso Mira Te lo voy a presentar De cero A ver si se ve Mira que rico Este bolado Está tan caliente Que hasta Se me pasa Te voy a hacer Un paneo Con el teléfono Para que lo veas Pues Mira el coquito Delicioso Bueno baby Ha llegado el momento De probar Esta delicia Ay no mira Yo tengo miedo A mi De todo Me gustan Las orillas Mira Ha quedado Bien Totopostón Y se le ve Los pedajos De guinello Por eso Era Que Por eso Era Guinello Maduro Está Está good Está amazing Solo que si Está como seco A mi A mi A mi Me encanta El plátano Como berrión Entonces Lo siento Delicioso Pero si lo siento Un poco seco Pero para Quintar Para quitarte El antojo De lo dulce Está fenomenal Espérate Dame un segundo Déjame comérmelo En paz No mira Yo le doy Estoy grabando Querida Yo le doy Un Nueve de diez Y aparte Que a mi me encantan Las cosas simplonas Le puede haber puesto Más esplenda Pero la verdad Está Delicioso Mira Espérate Que yo tengo un tazo De almendra Y en el diente Relájate Bueno mira Yo me voy a comer Esto en paz Te recomiendo Que lo hagas Porque esto está De chupete De chupetinski Así que Te amo Y si te gustó Este video Por favor Dale like Coméntame Por favor Y hacelo Y me mandas fotos Si lo haces Lo subí a las historias Te amo Y te mando Muchos besos En el Sin esquinas Y vos te callas Lana Salud Más es Salud Chupetinski 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 Chupetinski